El hábito siberiano nos ayuda a equilibrar las emociones y calma los sentimientos de ansiedad, lo cual es muy importante para todos nosotros en estos días. Yo creo que si alguna recomendación nos piden las personas que tienen problemas emocionales en este momento o tienen mucho estrés o mucha ansiedad todavía por el encierro o por el miedo al COVID, el hábito siberiano es muy buena idea. Y yo la verdad es que no lo había contemplado, pero ahora lo contemplo. Puede ayudar a promover la sensación de fácil respiración y tiene un efecto estabilizador, o sea, nos ayuda a respirar mejor. Obviamente viene de un árbol. Solamente de estar en el bosque, lo primero que haces en el bosque es, ¡ay, qué rico! Aire verdadero y profundo. Entonces, obviamente este proceso de respirar mejor nos ayuda a calmarnos, a estabilizarnos y también tiene este efecto relajante cuando se hace, se usan masajes. O sea, no solo es aromático, sino que cuando haces un masaje con esto también es muy relajante. Entonces, está buenísimo. Viene de Siberia, obviamente, por destilación de arrastra de vapor. Y lo que me gusta de esto es que las ramas se toman de árboles que ya fueron talados. No sé si alguna vez han visto estos videos donde talan los árboles, o sea, cortan el árbol y el árbol se cae y entran en una máquina que como que los depila, o se los cepilla así. Entonces, los que quieren la madera se quedan solo el tronco y digamos que todas las ramas se quedan ahí tiradas. Gracias. Entonces, Doterra agarra esas ramas y de eso es lo que usa para hacer la destilación por arrastra de vapor y con eso hace este aceite esencial. Entonces, está padrísimo. Como que se va llenando ahí la cadenita de producción. Está buenísimo. Y pues obviamente su aroma es natural, leñoso y fresco. O sea, muy como navidad, muy de bosque, padrísimo. Algunos de los usos del abeto es, por ejemplo, si necesitas sentirte más equilibrado mientras trabajas en circunstancias difíciles, o sea, ahorita que tenemos mucho estrés, y necesitas estar conectado a la tierra, puedes estar difundiendo en tu difusor, usar en tu difusor el abeto siberano. Te vas a sentir más tranquilo, te puede ayudar a mejorar tus niveles del estrés. También lo puedes, puedes poner tres o cuatro gotas es suficiente para tener este ambiente acogedor, ¿no? Como de bosquecito, como de navidad. Está padrísimo. También puede acudir, también coadyuga para mantener en calma cuando tienes algunas molestias como irritaciones en la piel. Entonces, la manera de diluirlo es una gota del abeto contra cuatro de aceite de fraccionado de coco. Esa es la manera correcta de diluirlo. Entonces, te lo puedes poner en la piel, sirve que te das un masaje que te vas a relajar muy rico. También puedes agregar en tu difusor para tener esta respiración despejada, como yo te estaba diciendo, y también lo puedes usar en tu crema relajante, hidratante. O sea, en tu crema que te pones en las noches, por ejemplo, te das un masajito con tu crema y vas a dormir como bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!